Ciudad de México, en estos momentos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Moreles, se encuentran reunidos en una oficina de Esteban Moctezuma, quien ocupará la Secretaría de Educación del nuevo gobierno federal. El encuentro se lleva a cabo después de que se dio a conocer la solicitud de licencia del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, Juan Díaz de la Torre. Reunión del presidente electo con la lideresa magisterial Reforma Otro hecho relevante que antecede a la reunión de Andrés Manuel López Obrador y la ex líder del SNT, fue lo sucedido ayer cuando Gordillo Morales hizo llegar ayer un video a diferentes medios y fue visto en redes sociales, en el cual se pronuncia por una elección democrática en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A las 10 de la noche horas de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra cenando con Elba Esther Gordillo. Unos momentos más información. Punto. En esta nota, Elba Esther Gordillo a MLO SNT. Elba Esther Gordillo a MLO SNT. Elba Esther Gordillo a MLO SNT.